Nuestro hermoso es uno de las calles de la Atena Suramericana. Se rompen los esquemas y sale a flote la realidad. Un ataque frontal a todo lo establecido. Representando la pobreza, la calle y todas sus manifestaciones y formas de vida, inimaginables para muchos. Dolorosa y cruel para otros. La subvención donde la necesidad existe. Transforma y rompe muchos de los valores establecidos. Que la verdad oculta de lo que está deprimido. Prepárense, porque lo que viene es suerte. Este es... El ataque del petal. ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos! 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 Sí, 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 do, re, do, si, do, tu. La doña, mi, re, do, si, re, do, si, la sol, si, la... Sí, 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 y por mi talla... Cuenta las cosas atrás ... Tú y tú debes de aprender ... Tú y tú debes de cada cual Y es así, comprende que sí, cada cual quiere su bimbi Yo nací con mi bimbi y tengo vivo como que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo vivo como que se sepa Que otra vez para la calle, te voy a ir para la tele con ese poco de barro Y no parezca en la vecina, otra anda por el oficio No me jodas que la mamá no se puede dar a un bebé Que otra vez para la calle Saben que mi raza, no soy rapero pero a ver que chingado sale Ahí te va compa Ramiro, yo sé que estás oyendo Vámonos, bien con el chavo, no, al bolo, en el barrio, cómo no Vatos no saben qué paso, borrachera, loquera, gasto, feria, colocazo Ey, me dicen chavo, loco, tengo viejas en la casa y sigo vago Loco, mi jefa dice que me calma un poco, no conozco nada más que ser un psycho Ay, no moco, ay, aquí le cae este vato, yo soy un buen simón, yo cargo un pato Si quieres polvo tú vidas, yo te paso, entre perito y perigo, colocazo Es sacramento, bata perruco, tú quieres piso, yo le pongo periante, órale pues chígale pues, si las mujeres ya nos quieres comer. Arcos y queridos, borrachos y grifos, en el barrio diario yo rifo, la vida no está para mí, ando en la lo que hasta que me muera, la, 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 la. Arcos y linda Si mi vida fue omel strokes y gorro en santo س freshmen, por eso estoy preparado pago el día si ese tengo que borrachos y lo pongo. Aún si os explico yo no me doy plain Si me empatigo tomo un pequeño respiro, recobro las costas y pa encima bam bam, de los toções es lo que más respiro, y me disfruto la vida como si fuera mi plan. Hace un slam, llaves y te cambia el plan, man Litar desde arriba y volar como el Superman, man Bote las dos lucas, quedan palmas, darte el pan, pan No es nada que va como el Magic Wand Cuando estantes dando vueltas, empieza la revuelta Hoy ya pagué las vueltas y no me quedaron vueltas Je vuelta, mi mente está resuelta Si te vas a caer, o te agarras, o te suelta You give me another, I call you up You act like your pussy on hand, you're up I don't have no trouble with you fucking me But I have a little problem with you not fucking me Baby, you know I'ma take care of you Cause you said you got my baby and I know it ain't true Isn't it a good thing though it's bad, bitch For good or worse, makes you switch So I walk on over with my fist out Bitch, you think it's put away, you're pissed out No, you won't be having that in this house Cause bitch, I'll kill with your style Now that you've heard my calming voice You couldn't get another nigga who she won't be voice If you wanna look good and not be bummy Girl, you better give me that money Yo siendo el jefe de esta tribu Como últimamente está pasando tanta queja Con tribus contraria Yo he reunido a todos los castigos Habidos por haber Para que hagamos la paz Y a bailar la danza bugalú Que dice así Piensa mucha gente Que es mucho mejor El tiempo ha pasado ya Viven ignorando que es evolución Siempre miran hacia atrás ¡Viven ignorando que es evolución! Siempre miran hacia atrás Traigo seis millones de maneras de morir Solo una de vivir Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir Aquí voy, aquí voy Con el alma de aquí voy Aquí estoy de nuevo en un tiro Respiro el aire de los baños que los miro Para sanar sin parar Y este es mi presente Es siempre los pasitos Mi cortito de la muerte Envúlpete mi corazón Que hay que ira Se me acaba la razón Es mi mente inocente Cuando llega el tonito potente Que me mueve los 10 putes de mi gente El popin y el loquín Señala el destino que marca el camino Que me llevan al baile de la vida Movida y sana la herida Que llevo marcada por cada caída Sustida directo al presente Por una ruta del monte al poniente Contento estoy Porque aquí voy con el alma Mi boy voy Cuéntame De la vieja escuela que brindó la mecha Cuéntame Tiro por el piso de izquierda a derecha Cuéntame Imaginar que yo tiro de cabeza Cuéntame Decís que rimas no brindan con estresa Tiro de mi vida a la gente que me mira Escenario encendido yo Soto un suspiro le canto a la gente Un poco diferente que sabe que en esto estaría hasta la muerte Suermo soñando Despierto cantando Paso las tardes bailando y bailando Sol y rapeando Macuillas raspando Y el gran silencio tocando y tocando Sobre un cartón pintado de amor Gira el corazón Con swing De la vieja escuela que brindó la mecha Cuéntame Como tiro por el piso de izquierda a derecha Cuéntame Imaginar que yo tiro de cabeza Cuéntame Decís que rimas no brindan con estresa Enséñame En los bordales se abre la calaca Me besa Dime que La vida es un baile lleno de belleza Singана Sobre un cartón pintado de amor Gira el corazón On swing Camino a la luna Flotando regando el espacio de amor OfTim Sobre un cartón pintado de amor Gira el corazón On swing Camino a la luna Flotando regando el espacio de amor Música ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ese fuerte ruido para song of people? chicos saben tiene la mejor puntuación y queremos hacerle un reconocimiento de verdad es importante destacar lo bueno dentro de los buenos muchachos dando el agradecimiento a todos los 4.273